buenas bienvenido de nuevo al refugio hoy venimos a hablar del tema del recalibrador y alguna cosita más al respecto y alguna cosita más así que si queréis saber más que seguramente sí como siempre dar las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores vosotros sois los que hacéis que el canal crezca yo cada día más contento de tener un público sano bueno y es así ya estamos viendo vídeos recientes de que el público se vuelca con el canal yo la verdad que estoy encantado voy a preparar una lista de reproducción de los que estáis colaborando con el canal para que tengáis vuestro sitio vuestro reconocimiento aunque yo ya os lo doy y de corazón bueno lo primero que os quiero comentar es esto que veis aquí vais a decir bueno si eso son dos granadas de un lanzagranada de 40 milímetros es decir de eso no no son de eso son creados en la 3d y esto la finalidad es hacer un botecito como futuro proyecto para los perdigones del canal ya que la forma de los perdigones del canal es muy similar a esto lo único que es así lo único que tiene aquí un hombro y otro aquí pero lo intentaba hacer como el perdigón y es que queda un poquito no termina no termina de convencerme la parte de hacer los los hombros no termina de convencerme pero la idea esta la he sacado de los que compramos tiempo atrás aquellos de la de la bolita de la vivi con el perdigón pues como venían una balita así pues en la parte de la roscada y dije bueno por qué no hacerlo con lo que serían granadas de un lanzagranadas no es mala opción no es además los vamos a hacer en varios colores y bueno pues decidme que os parece os gustaría o preferís otra vez el el tambor de revólver no sé es curioso imagínate llegar con tu carabina tu botecito de perdigones dejadme vuestra opinión repito se van a hacer de varios colores a ver qué tal y Manolo socio que me tienes abandonado llevas unos días que no escribes que estás con la 3D como yo a full eh qué opinas escríbeme no me hagas lo que Samuel aunque bueno ahora ya eh sé el motivo de por qué Samuel no escribe en Youtube y no le falta la razón porque él es como yo las cosas que no son justas no las vemos bien y no las aplaudimos y como él no va a poder opinar porque pues eso que aunque tenemos libertad de expresión no la tenemos o no la hemos tenido ahora sí ahora ya aquí cada uno que opine diga y haga lo que le dé la gana que las cosas son como son y están como están bueno no me enrollo más eh en mi caso tengo recalibradores de 3 calibres de 4 calibres que yo tengo es decir tengo para recalibrar 3 calibres de los 4 que tengo vale voy a decir pero tienes un montón sí bueno este realmente fue el recalibrador que me trajo Mariano que esto es un trozo de cañón así como lo veis que de hecho fue un trozo de cañón que él se hizo para la para la model CP2 creo recordar que me dijo que fue y bueno pues eh un trozo de cañón lo cortó y me dijo toma para recalibrar y aquí es donde empezó esta locura en esto gracias a Mariano decir que yo tampoco no soy muy experto ni entendido en el tema del recalibrado pero lo poco que sé creo que es suficiente para entender cómo funciona el asunto y qué es lo que ocurre bueno repito a este le hice una una peana igual que las de estos botecitos y bueno pues eh va el recalibrador dentro y esto pues lo podemos poner encima de una lata esto queda aquí sujeto y ahí vamos recalibrando bueno decir que el pistón que yo tenía aquí se lo he tenido que mandar a Eloy porque como me perdieron el recalibrador que le había mandado pues tuve que mandar uno así a todo correr y le mandé el mío pero bueno con el tiempo te mandaré uno bien hecho con la bolita de madera porque ahora mismo no tengo tiempo y bueno pues eh lo dicho bueno después tenemos este que es 4 y medio también decir que en este este era cañón rayado y este en este caso es cañón liso es lo mismo es un trozo de cañón una base donde acoplarlo y una caja donde puedan caer los perdigones ya recalibrados esto es sencillo cogemos un perdigón le ponemos en el recalibrador y con el pistón empujamos una vez que ha llegado abajo este está recalibrado pero está recalibrado al tamaño de este cañón es decir que si este cañón fuera 4.50 exacto todos los perdigones saldrían a 4.50 si este cañón fuera de 4.51 todos los perdigones que caen abajo serían de 4.51 y si fuera de 4.49 pues lo mismo ¿qué ocurre? pues que si tú un perdigón recalibrado a 4.51 lo metes en una carabina al 4.50 o 4.50 te vas a encontrar de que va a entrar en peníndulo pero va a ir bien y ese perdigón es el que nos va a dar ese plus de lo que hablábamos del el efecto pop gun que yo os comentaba tiempo atrás bueno ¿qué ocurre si en una carabina que tiene el cañón de 4.50 se actualmente es uno de 4.49? bueno pues que no va a ajustar perfectamente y hasta que el perdigón no es empujado esa cola no se va a expandir como debe digamos que en una microparte de tiempo va a tener una pequeña fuga de aire bueno esto que estamos hablando ya es para gente que se mete a todo esto le gusta la precisión le gusta saber lo que hace cómo se mete dónde se mete quitar variables etc etc como ya hemos dicho tiempo atrás bueno para algunos pues yo por ejemplo antes de todo esto para mí era pesar los perdigones que fueran todos del mismo peso y ponerles y ya está yo el tema del recalibrado muchas veces lo hacía como muchos compañeros quebraba el arma metía el perdigón y le empujaba un centímetro ese centímetro que te empujas ya estás recalibrando el perdigón bueno es decir que no necesitas un recalibrador para hacerlo simplemente empujar el perdigón un centímetro ya le has recalibrado porque ese primer centímetro que anda ese primer centímetro ya le has dado la forma del cañón ya le has recalibrado bueno el siguiente que tengo es calibre 5,5 es lo mismo exactamente igual un sitio donde pones el perdigón lo empujas y lo mismo y por último el 6,35 lo mismo es un trozo de cañón en este caso es de la de la Hatsang que a mí me vino el cañón mal el cañón que quité pues corté un cacho le quité las estrías lo pulí y listo es decir que este posiblemente no esté a 6,35 estará a 6,36 o un poquito más pero bueno repito es para lo que es ¿tiene más funciones el recalibrador? sí tiene más funciones ahora las vamos a ver ahora las vamos a a conocer y sobre todo pues a ver cómo funciona bueno aquí veis que tengo cuatro latas una con la tapa verde oliva una naranja una sin pegatina una verde me faltaría una negra que la tengo por ahí no sé dónde está pero bueno mayormente esa lata yo estas latas yo las tengo para identificar cada calibre en el que bueno pues yo ahora mismo por ejemplo me pongo a recalibrar cuatro y medio por ejemplo con este pum 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 bueno no quiero continuar y quito el recalibrador cierro esta lata y aquí tengo los recalibrados y aquí la lata que no he terminado de recalibrar es decir que los pondría juntos y tendría un modelo y abajo sus mismos modelos recalibrados bueno esta es la finalidad de las latas luego con el tiempo otra cosa que descubrí es que una vez recalibrados lo importante es volverlos a pesar por la sencilla razón de que cuando tú recalibras un perdigón no sé si lo vamos a ver vamos a ver si podemos recalibrar o no y lo vemos a lo que yo me refiero bueno cuando recalibramos un perdigón al salir por abajo este nos va a dejar una falda algunas veces no exacta es decir que nos va a recortar un cachito de esa falda o el exceso de esa falda nos lo va a echar hacia atrás y lo que nos va a dar no sé si lo vais a llegar a apreciar a ver porque son muy pequeñitas las lascas son dos trocitos si escucháis creo que si se ha escuchado es como una especie de maraquilla tiene aquí dos trocitos de plomo a ver como podemos hacer a ver si suena ahí en el que han soltado dos trocitos de plomo de la falda bueno bueno la finalidad es que ese perdigón si tú le pesas antes el tema está en que si tú ese perdigón le pesas antes ese trocito que has quitado aunque no te lo creas sigue siendo plomo que has eliminado con lo cual si tú cuando le pesas vamos a poner que pesa 0.491 y después de recalibrarlo le has quitado un trozo pues es posible de que no esté en 0.491 puedes que esté en 0.487 por ejemplo con lo cual si tú crees que vas a tirar un perdigón de 0.491 ya no es 0.491 bueno por eso lo propio es una vez recalibrados pesarlos entonces ahí es donde ya eliminas dos variables el diámetro y el peso ya te vas a asegurar de que todos los perdigones los 10 20 50 70 500 perdigones que tú metas en ese cañón todos van a tener el mismo diámetro y si los has pesado el mismo peso es decir que ya eliminas dos variables bueno otra función que tiene el recalibrador como tal vamos a suponer espera se fue os voy a coger un perdigón y lo he chafado la falda para que lo veáis a ver si llegamos a verlo a ver si llegáis a verlo le he chafado la falda con la uña vale vais a decir pues ese perdigón ya no le dispares porque no porque bueno pues para esto está el recalibrador otra vez en el que al mismo tiempo que vamos a recalibrar vamos a recuperar la falda metemos el perdigón igual que si en una carabina fuera y sin levantarlo y sin levantarlo de una superficie que sea plana y dura vamos a apretar con el en este caso el pistón ahí lo veis no hace falta apretar más simplemente para que veáis que yo no truco ni engaño ni nada el perdigón que ha salido está en mi mano le cojo con la pinza y ahí podéis ver que se ha recuperado la falda volviendo a estar redonda bueno no sé si llega a apreciar de que sea os pondré una foto os pondré una foto de como es un perdigón recalibrado y no sin recalibrar que vais a ver la diferencia os voy a enseñar ese y este vais a ver esa foto en pantalla vais a ver dos pequeñas diferencias donde vais a apreciar que uno está recalibrado porque la parte de lo que es el hombro y la parte de la falda es decir si esto fuera el perdigón la parte del hombro y la parte de la falda están como limadas y lo que tienen es que brillan y en uno que no está recalibrado no brillan bueno esto es un recalibrador cómo funciona cuál es su función cuál es su resultado y cuál es su finalidad bueno habrá alguno que diga esto no a mí no me vale para nada porque yo los perdigones directamente los pongo y tal bueno si vais a hacer una tirada de plinking una tirada de diversión una tirada por lo que sea una competición entre gente sana donde pues te puedes jugar una comida unas cervezas lo que sea te da igual recalibrar que no recalibrar pero cuando hablamos ya de algo más serio esto es importante es uno de los pasos importantes eliminar variables hay muchos que dicen oye que es que hay marcas si hay marcas ya lo hemos visto el otro día con la framework VAU 300 en la que si hay marcas en las que no hay que tocar nada no hay que hacer nada y el perdigón es preciso pero decir que esa marca abajo te pone claramente que ya viene recalibrado a 450 es decir que está ya recalibrado y pesado puede haber variaciones de peso si pero ya son mínimas no es una lata de perdigones económica la cual tú puedes mejorar bueno de hecho el precio te lo dice vale esto es la idea y la finalidad de un recalibrador el otro día me habéis visto en un vídeo este me habéis dicho uy yo solo lo había visto por el canal ese recalibrador es extraño etc etc bueno vamos voy a retirar esto y nos metemos con esto vale en este caso esto es un recalibrador de 4 en el que yo tengo un pistón dos pistones tres pistones cuatro pistones cinco cinco y seis aquí tengo una mariposa o un gato o un sargento o una prensilla o una mordaza no sé cómo lo conocéis bueno ya lo veis en este lado tiene un orificio y en este lado tiene otro y aquí le he hecho unos cuantos pues para ponerlos útiles vale esto mayormente son cuatro bocas de cañón atadas bueno atornilladas a un taco de madera sin más ni más ni menos bueno ehm ¿por qué cuatro bocas de cañón ehm atadas a un trozo de madera? bueno deciros que este es cuatro y medio de cañón liso cuatro y medio cañón estriado no es liso también ehm por este lado tenemos cinco y medio de cañón estriado y seis treinta y cinco de cañón estriado bueno estos dos tienen pasado una broca para eliminar lo máximo posible y en estos dos uno de ellos que es de cañón liso no son los dos de cañón liso son los dos de cañón liso uno es de cuatro cuarenta y nueve y otro es de cuatro cincuenta no es decir bueno y esto ¿de dónde lo has sacado? bueno pues este este deciros que es el cañón que se sustituyó de la cometa V que yo tenía el cañón doblado hacia arriba y lo sustituí pues este es el quiebre del cañón el inicio del quiebre del cañón de la cometa V de hecho lo pone aquí pero recordad ¿no? no da igual en el que tiene un tornillo en la parte de la báscula y un tornillo donde iba la anilla y este queda fijo este otro es de una norica antigua lo mismo está atornillado aquí y atornillado ahí vale los tengo en esta posición por la sencilla razón de que yo con el este ahora vais a ver cómo lo hago y en este otro lado tenemos un cañón cinco y medio de una carabina que no sé cuál es ni idea y en este otro lado el trozo del inicio del cañón de la Hassan AirTag bueno en ese lado tiene orificio y en este lado tiene orificio vamos a suponer que yo voy a recalibrar ahora mismo cuatro y medio lo que hago es los dos cañones cuatro y medio hacia delante el gato la prensilla el tornillo como lo conozcáis lo pongo aquí de esta forma y esto lo aprieto hasta que apriete con la mesa una vez que lo tengo apretado yo ya tengo claro que esto no se me va a mover bueno aquí entran otra vez las latas poner la lata debajo cojo los perdigones y cojo el vástago como podéis ver este pasa de lado a lado bueno un muellecito me aseguro que pasa pero me aseguro no pillarme los dedos bueno sencillo cargas un perdigón igual que si lo fueras a disparar y con el vástago empujas y con el vástago y con el vástago aquí tenemos uno que no quiere entrar lo pongo en la otra que el cañón es algo mayor y sale y sale y ahora lo paso por esta otra ya lo veis por eso sí que esta es de 4,49 no 4,50 y esta es 4,51 ya lo veis ya lo veis una vez que tengo sujeto el multirrecalibrador no tengo que sujetarle porque antes era sujetarle y empujar poner sujetarle y empujar bueno ahora estando sujeto a la mesa es mucho más rápido y sencillo y sencillo me vais a preguntar bueno y cuánto tiempo le dedicas a recalibrar y demás bueno pues por norma general mira acabo de recalibrar en un momento 2,4,6,8,10,11 11 en un momento yo tengo una lata ya de estos recalibrados y tenía por aquí un recalibrador y efectivamente salen a 4,50 exactos bueno ya lo veis ¿te ha recalibrado una lata? sí entera aquí la tenéis casi no suena contra de los recalibrados que si tú agitas la lata como a las faldas les has quitado un trocito son más endebles es decir que se chafan antes y si cuando les pones en el cañón en vez de con la llama del dedo aprietas con la uña les vas a hacer una marca entonces en ese aspecto es algo que hay que tener un poquito de cuidado pero bueno os digo una cosa si yo cojo este le pongo y le aprieto con la uña le voy a marcar exactamente igual y de hecho esas marcas aunque las lima no las quita las sigue teniendo tendríamos que repetir lo de ponerlo en una superficie apretarlo y se las quitaríamos así sí bueno ya lo veis una vez terminado esto esto era un destornillador que se partió la punta esto es un destornillador que se pasó la punta 6 5,5 esto sería 5,5 este sería 5,5 y este sería 5,5 bueno deciros que de 4,5 solo tengo este repito tenía otro si recordáis con el vástago blanco igual que esto lo único que como a Eloy se lo tuve que mandar pues me quedé sin él una vez que hemos terminado retiramos la prensilla el gato el tornillo no sé como lo conocéis yo lo pongo a la inversa y aquí tengo todos los calibres para recalibrar de una forma bastante cómoda y sencilla cierto que este no me vale para lo de arreglar las faldas porque tendría que ser con este o apoyar algo aquí pero ya no lo veo pero bueno teniendo este y si no el que me regaló Mariano que me va exactamente igual 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 de bien bueno pues ya lo veis esta es la finalidad de un recalibrador si tenéis algún cañón o alguna pieza estropeada mi consejo que sea de cañón liso para que las estrías no marquen esos moldiscos porque este que me dio Mariano si tiene estrías y las marca un poquito pero si es cañón liso te vas a ahorrar esos moldisquitos ¿influyen? poquito pero todo influye después si buscáis precisión yo mi consejo es lo que os estoy diciendo si no queréis tener un recalibrador y hacer todo esto con algo pones en tu carabina el perdigón y con algo lo empujas un centímetro porque ese pequeño centímetro que le has empujado ya recalibra el perdigón es lo que os puedo decir si no queréis un recalibrador pues se puede hacer una pequeña chapucilla pero probarlo probarlo vosotros hacerme caso tirar como he hecho yo otro día cinco perdigones puestos sin masa así en el cañón pum pam pum pam y luego lo que yo os estoy diciendo poner perdigones le empujáis un centímetro y disparáis otros cinco empujáis pam empujáis pam y me decís que tal os ha dado el resultado de unos y de otros lógicamente que esté en igualdad de condiciones no es que lo que ya os he dicho muchas veces todo influye si tu carabina pesa y te fatiga el pulso pues tendrás peor tirada en la segunda si puedes eliminar factores sacarás mejores conclusiones hay a quien le gusta hay a quien no le gusta hay a quien le vale hay a quien no le vale esto todo es respetable ni más ni menos pero sobre todo lo único que os pido y que siempre he pedido y a mi público no hay falta que se lo diga porque ya lo sabe es que esto sea divertido ameno y sano ni más ni menos y pasárselo bien que es importante así que bueno ya os he dado hoy el tostón de los recalibradores mi opinión al respecto es que si mejora la munición no porque quiera decirlo no porque sino porque lo he visto y bueno pues repetimos hay perdigones que no lo necesitan porque vienen de fábrica ya casi y hay perdigones que son muchos más económicos que no le viene nada mal la verdad para mejorar nuestras tiradas esto como todo habrá quien lo aplauda verán quien lo tache pero vuelvo a repetir mientras sea con respeto y sano aquí estamos para lo que haga falta así que solo me queda deciros lo mismo siempre que es muchísimas gracias por estar ahí tú haces posible esto y como siempre un saludo y a cuidarse y y y Gracias por ver el video.